Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, periódico viral. ¿Cuánto tiempo durará el rey Carlos III en el trono? Esta es la predicción de la cubana Moni Vidente. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. La pitoniza estrella de El Heraldo de México se atrevió esta semana a lanzar sus predicciones sobre el futuro del nuevo rey de Inglaterra, Carlos III, quien será coronado como el nuevo soberano este sábado 6 de mayo, junto a su esposa, la reina consorte Camila. En una ceremonia con menos invitados y que será televisada solo parcialmente, Carlos III se sentará oficialmente en el trono que su madre, la fallecida reina Isabel II de Inglaterra, ocupó durante siete décadas. ¿Pero cuánto tiempo estará allí? De acuerdo con Moni Vidente, será la presión de su nuevo rol como monarca del Reino Unido lo que causará un deterioro temprano en su salud mental, obligándolo a tomar una decisión radical sobre su posición en la monarquía británica. Así, la astróloga afirmó que Carlos III permanecería en el trono menos de una década, siendo rey solo por siete u ocho años antes de elegir retirarse. La carta del mago dice que queda loco, queda con problemas mentales o psiquiátricos en el reinado, mencionó la pitoniza durante su participación en Reporte H de El Heraldo de México. Además, indicó que aunque el hijo mayor de Carlos, William, es el siguiente aspirante al trono, el rey Carlos III podría elegir a Harry como el miembro de la familia real que tome su lugar ante su ausencia, aunque quizás la línea de sucesión británica oficial tendrá una objeción al respecto. ¿Pero cómo será posible esa inesperada sucesión? La vidente vaticina el futuro divorcio entre Harry y Meghan Markle y el regreso de él como hijo pródigo del Reino Unido. Yo veo más a Harry siendo rey, que va a ser porque Carlos se la da directamente a su hijo, que se divorcia de Meghan, ya trae problemas con ella, vuelve a hacer su camino y Harry vuelve a casarse con alguien de la realeza. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete, activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.